¡Hola, mami! ¿Me puedes llevar al evento de Apple? No, mi amor. Tengo que trabajar. Y no puedes ir sin un adulto. Sí, ya sé. Y es que Vita no está. Bueno, gracias, mami. Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre, Jaime? ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué le dijiste al coach que yo podía hacer eso? No, pues a ver ahora cómo lo consigo. ¡Ya, ni me hables, Jaime! ¿Qué tienes, Dike? ¿Por qué estás tan enojado? Pues es que Jaime le dijo al coach que yo podía conseguir un autobús para transportarnos a donde va a ser el juego. ¿De dónde sacó que yo podía conseguir un autobús? Yo puedo conseguir un autobús. ¿En serio, Victoria? Sí, pero tendrías que darme algo a cambio. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Que me acompañes al evento de Apple toda la tarde de hoy y mañana. ¿El evento aburrido donde lo único que hacen es hablar? Híjole, pues se me hace que ese autobús va machatas. No, no, está bien, está bien. Te llevo. ¿Cómo conseguiste un autobús? Puedo conseguir un tanque de guerra si quisiera. Armado. Ok. Vic, ¿me pisaste? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué? Pues pídeme perdón, ¿no? Joda. ¿Qué? Vic no pide perdón. Nunca lo ha pedido, nunca lo pide y jamás lo va a pedir. Menos a ti. ¿Cómo que no? Yo soy su hermano mayor. Yo le voy a enseñar que se le tiene que pedir perdón si se le hiera otra persona. ¡Vic! ¿Qué quieres, Vicky? Vic, pídeme perdón ahora. No, no. Victoria, no te lo voy a volver a decir. O me pides perdón ahora o te dejo de hablar. Pero no me desgañes. No, no, pero no llores. No llores. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Me diste queriendo que yo te pidiera perdón y me andas pidiendo perdón tú a mí. ¡Diculo! ¡Ja, ja! ¡Te lo aplico! Limonada, limonada. Hola, niña. ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué no sabes de él? Victoria. Vendo limonada para pagar el Playstation que le rompí a mi hermano. ¿Queda una? Ah. Seguramente de uva. ¡Esto es limón puro! ¿Y qué querías? Limón, nada, limonada. Ay, si no sabes de él menos vas a saber conjugar. Ya me voy. Oye, Ricardo, te pago si me haces mi tarea. No, Victoria. La tarea es algo que tienes que hacer tú para absorber la información y aprender. ¿Cuánto pagas, mija? ¡Abuela! Ay, bueno, ya me voy. Ay, qué pesado eres, Ricardo. No entiendo por qué te molesta tanto. En el país más grande del mundo, la gente le hace sus tareas a otras personas. En Rusia la gente no se hace las tareas. De hecho, cada quien hace su propia tarea, igual que aquí. Rusia. Yo pensé que Rusia era el país más chico del mundo. No, Victoria. El país más chico del mundo es el Vaticano, no es Rusia. Ah, ya, ya. Sí es cierto. Y ahí donde se encuentra, ahí en el Vaticano, es donde se encuentra el lago más largo del mundo, ¿verdad? No, Victoria. El lago más grande del mundo es el lago Tanganyika y está en África. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. A veces se me olvida que no eres muy inteligente. Sí, ¿verdad? Como que mis neuronas no... Sí, sí, ya me di cuenta. De hecho, ¿sabes qué? Mejor sí te ayudo con tu tarea. Ya me la hiciste, Ricardo. Y día gratis. Chao. ¿Qué? ¿En qué momento? ¡Victoria! Te la aplicó. Hubieras cobrado. Vaya, hasta que al fin me invitan a comer. Sí, no. Es que siempre nos invitas tú, Ricardo. Esa vez ya nos tocaba a nosotras. Con permiso, ¿les entrego la cuenta? Sí, muchas gracias. ¿Cuánto es, Vic? No es nada, no te preocupes. Ay, olvidé mi monedero. Voy rápido por él. Ahora vengo, no se muevan de aquí. Sí, te esperamos. No tardes. Treinta minutos después. Eh, sí, disculpe, joven. Lo que pasa es que ya vamos a cerrar. Entonces no sé si guste apoyarme con la cuenta. Ah, sí. Lo que pasa es que mi hermano olvidó su cartera. Pero ya fue por ella. Ahorita viene. Ok. Sí sabes que no va a regresar, ¿verdad? ¿Cómo? Que se fue. No va a regresar a pagar nada. ¿Y entonces cómo le vamos a hacer? Yo no traigo dinero. ¿Vita? ¡Ay, no es cierto! ¡No otra vez! Le faltó este, joven. Y apúrele, que ya vamos a cerrar. ¡Ya voy! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Rogándole al de arriba que pase yo mi examen de matemáticas, porque el último lo reprobé y ni siquiera te voy a contar cómo me fue. Pues oiga, mija, qué bueno que anda rezando. Pero yo ahorita que andaba paseando por el pueblo, supe de un niño que se llama Jody, que es bien efectivo. ¿En serio? Pues fíjate que le dicen el niño milagro. Créeme que para que pase yo ese examen necesito diez de esos. Es en serio, yo lo vi con mis propios ojos, que curaba a un niño ciego y luego convirtió el agua en vino. Mejor rézale a él. Ah, caray, si convierte el agua en vino, a mi abuela le va a caer muy bien. Oye, pues sí, ¿verdad? Preséntamelo. Pero en serio, mija, él puede ayudarte con tu examen. Si tú lo dices... Por favor. No me lo vas a creer. ¿Qué? Aprobé mi examen con diez. Mira, ya hasta le puse un altar. ¿Qué? ¿Y eso para qué? Es que ahora necesito que me ayude con otros cinco exámenes. No puede ser. ¿Y ahora qué te pasó, mija? ¿Por qué traes esa cara? Pues fíjate. Llega una niña, supuestamente más o menos de mi edad, al restaurante Ricardo e invierte en su restaurante. ¿Una niña? Más o menos de tu edad. Yo pensé que tú eras la única niña que tenía dinero. Ah, bueno, de seguro está usando el dinero de su papá. ¿Verdad? Eso dije yo. Lo bueno es que tú no usas mi dinero, mija. Bueno. ¿Qué? No, pues a veces un que otro tarjetazo cuando la cuenta está muy cara. ¡Ándale! Mira quién era. Pero bueno, eso no viene al caso. Que Ricardo la invita a que venga aquí a la casa para que nos conozcamos. Y de momento no puede venir y manda una carta diciendo que mejor nos veamos ella y yo solas en algún lugar. Pues igual y le gustaste, ¿no? Que no me conoce, papá. Eso está raro, mija. Eso está raro. Que te quiera ver a ti sola, sin conocerte. Fíjate que a mí se me han dado casos así, pero es porque estoy guapo y tengo miradoras, ¿no? Pero luego también se me han dado casos y es gente mala. Y tú y yo somos gente así como que no le caemos bien a mucha gente, ¿no? Oye, yo le caigo bien a todo el mundo. Ajá, sí. Pero bueno, mira, mija, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque así que digamos que tenemos poquitos enemigos, pues no. Y muchos amigos, pues tampoco. ¿Qué me recomiendas? Que salme los fierrados, mija. ¡Apá! Espérate, mija, que lo traigo en automático. Vamos a investigar. Voy a hablar yo con mi gente. Y tú mueve tus hilos y habla con la tuya. Y vamos a ver quién es esta persona y qué quiere. Ok, ya, pa. Oye, hay una preguntita así casual, mija. Así como que así, mire, este... ¿Dónde está tu mamá? Que la anduve buscando y no la he visto. ¿Dónde anda? Ay, apa, ya superala. ¿Qué, hombre? No me ha to... No me ha to preguntado, mija. Está en la cocina. Ahorita vengo, eh, que me di un poquito de hambre. Voy a ir a la cocina. Josué, te espero aquí en mi casa en 10 minutos. Vamos a armar un plan. Vamos a investigar con quién estamos tratando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se pelean? ¿Qué les pasa? Victoria, no me deja en paz. Hasta me arrancó los pelos. Tú empezaste empujándome. Y tus pelos no aguantan nada. Está loca. ¿Quién sabe qué quiere? Al parecer está enamorada de ti o algo. ¿De qué hablas, Victoria? Más bien, lo que tienes son celos. Y no puedes superar el hecho de que nunca has hecho nada por él más que molestarlo. Y yo lo estoy ayudando. ¿Estás celosa? Ay, celosa yo. ¿Y ayudando a qué? ¿Ayudando a qué? Con tu dinero sucio del ruso. ¿Del ruso? ¿Por qué tendrías dinero del ruso? ¿Sabes por qué? Porque es su hija. Ya déjame en paz. Pues, ¿sabes qué, Victoria? Ya me tienes harto con tus celos tontos. Si es hija del ruso, no, no me importa. Antonella es la única que ha hecho por ayudarme a mí y a mis restaurantes. Yo también te he ayudado. Tú lo único que has hecho es criticarlo. Ya vete. Pero Ricardo... Pero nada. Por favor, vete. Lo único que haces es buscar problemas y yo solo quiero paz. Hermano, ella no es lo que parece. Que te vayas, Victoria. Ok. Lo siento mucho, Antonella. ¿Estás bien? ¿Quieres un té o algo? No, no te preocupes. Estoy bien. Hola, Dike. ¿Por qué te castigo, mamá? Me escapé anoche a ver a Ana. Qué romántico. Guácala. ¿Quieres un dulce? No, Vic. Gracias. Ay, qué bueno, porque yo sí lo quiero. Jugamos reto, ¿verdad? Reto, ¿verdad? Reto. Reto. Haz 30 sentadillas. A ver, ¿a qué juegan mis nietos? Ahora, ahorita, ¿estamos jugando deto o verdad? Ay, pues yo juego también. Y yo también. Ah, sí. Reto, ¿verdad? Mmm, ¿verdad? ¿Verdad que cuando tenías la edad de Ricky te cachaba yo en la madrugada que te ibas con tu novio de último año en su moto? Mamá. ¿Es en serio, ma? ¿Me castigas a mí por ir a ver a Ana cuando tú hacías lo mismo? Uy, expuesta. Luego hablamos tú y yo, Ricky, y a ti ni se te ocurra, ¿eh? ¿Escapadme? ¿Cómo crees, mami? Tú no te enterarías. Esa es mi nieta. Mamá, ¿qué te pasó en el pelo? ¿Por qué traes eso en la cabeza? Tu hija, que es un monstruo. Uno que tú creaste. Pues sí, pues sí. Pero mira lo que me hizo. Me cortó mal el pelo a propósito para que le diera yo dinero. Mamá. Es una peluca. Es la peluca que usa para infiltrarse en los negocios de Úrsula. El alumno superó al maestro, caray. Esto es tu culpa. Tienes que dejar de enseñarle este tipo de cosas a mi hija. Estafa a todo el mundo y ahora hasta te estafa a ti. Bueno, pero tenemos que admitir que tiene talento, ¿eh? ¿Y se puede saber cuánto te costó este disquecorte de cabello? Mil dólares. ¿Qué? ¿Cuánto le pagaste? Mil dólares. Mil dólares. Me dijo, te lo corto por 20. Y cuando vi que me lo dejó así de mal, me dijo, te lo arreglo por 980. Y le di el dinero y resulta que la muy canija lo único que iba a hacer era quitarme la peluca. Mil dólares. ¿Y se puede saber esa niña qué pretende hacer con mil dólares? Pregúntale tú, ahí viene. Oigan, contraté a un falso peso pluma. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta, me gusta, papá. Ay, Dios mío. Oye tú, anciana, necesito que me prestes mil dólares. Ahorita no puedo, mija, y más que tengo que pagar mi corte de cabello, pero la peluquera no me contesta. Pues págame y yo te lo corto. ¿Pero tú sabes cortar el pelo? Sí, yo tomé un curso y todo. Y es más, te lo dejo en 20 dolaritos. Ah, sí, ándale, está bueno, está bueno. A ver, siéntate aquí. Me lo dejas bonito, ¿eh? Lista, ya quedaste. A ver. ¡Ay, pero si soy Úrsula! Si me das 980 dólares, te lo dejo como estaba antes. Hija de tú. Jodas, Vicky. ¿Qué crees? Llegamos a los 17 millones. No manches, ¿ya? Sí, mira, somos 17 millones de vikingos. Y esta vez, no les voy a cantar las mañanitas. Les voy a dar algo mucho mejor. Ay, menos mal. Les voy a decir cuál es el nombre de la bebé. ¿Ya sabes cómo se llama la bebé? Sí, y ahora ustedes lo van a saber también. ¿Se llama? Ay, hija, te estaba yo escuchando y me hubieras dicho. Yo ya lo publiqué. Ellos ya saben cómo se llama, está en mi canal. ¿Cómo ya contaste cómo se llama? Sí, pues tú no me dijiste que tú lo querías subir primero. ¡Má! Pero bueno, entonces en ese caso, Estas son... Ay, ma. Las mañanitas... He cantado... Ya está bueno, ya. Cállese, lozico. Pero vida... Los oídos de ustedes están jóvenes, pero estos ya no dan pa' más. Y no los voy a hacer sufrir más tiempo. Oye, pero yo canto bonito. Pareces un puerco que lo están jalando por las cuatro patas al mismo tiempo. Eso fue muy específico. Sí, yo también me voy. Que canto... Oigan. Oigan. Ahora, ¿a quién le voy a cantar? Ay, pocetos, 17 millones. Ay, ya se apagó el video. Ay. Bueno. Pues si no me voy a ver el video del nombre de la bebé. De nada, vikingos. De nada. Hola, preci... Hola, preci... Ah, hola. ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella si a qué soy yo? Pues, porque es mi novia y es a quien yo estoy buscando. Pues tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa. No sé quién eres, ni sé qué estás planeando, pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada. Máximo, deberías no meterte en lo que no te importa. Pues Victoria es mi novia y me importa mucho y tú no me das confianza. Pues deberías. Pues no lo haces. Oda, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo que ustedes son novios. No puede estar intentando besarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí, pero intentó besarme ahora mismo. Me está coqueteando. ¿Máximo? No, yo no he hecho nada. Te lo juro, tienes que creerme. Ella está mintiendo. Lo siento, Victoria. Es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No, no, es... Máximo, vete de aquí. Pero te juro, yo jamás... Que te largues. Ok, ok. Ay, no, lo siento. No fue mi intención. Yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella. Bien, me lo dijo mi abuela. Todos los hombres son iguales. Solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar. ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga. Ay, Aurelio, le estoy llame y llame y no me contesta a Paty. Ni te va a contestar tampoco. Está enojada porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar, tú me pediste que me quedara. Y en segundo, lo hice porque estás embarazada. Y dije, capaz y me voy y se va a enojar conmigo. Y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pone loca. Pues yo no sé, pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. No, esta ya no me la va a dejar pasar. Esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni diez minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, tú eres gatita cinco mil. Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño siete. ¿Tu papi norteño siete? Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Pati y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad. Ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le hackeé su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. Bueno, Paty, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. ¿Qué? A ver, Patricia. ¿Qué es lo que quieres que haga yo al respecto? ¡Feliz día de los abuelos! Ah, mira, ayer andábamos jalándonos de los pelos y hoy me felicitas. Ay, bueno, ya supí, dale, vale, eh. No se vale que te comportes así conmigo como yo. Te compré un carro. Siempre, ay, ay, mija, eh. Ay, qué nieta, eh. Qué buena nieta eres, eh. Siempre mi favorita, eh. Nunca te voy a cambiar por ningún otro. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Qué vas a querer hacer hoy? Pues tu mamá dice que puede hacer cualquier cosa excepto ir a las apuestas, porque ya sabes que siempre nos enviciamos y terminamos perdiendo todo. Ah, bueno. ¿Quieres ir a las apuestas? Ándale, sí, vámonos. ¿Se puede saber a dónde van? Vámonos a ir a una heladería. Yo no como helado. Pero si mi mamá no come la... Ah, 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 compra la pura barquilla. Ah, bueno, está bien. Váyanse. Sí, mami, gracias, sí. Adiós. Ahí nos vemos, mija. Nada más no vayan a apostar todo. ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Claro que te hagas dinero, si no, no hubiera vendido a comprar. Ven. Toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber. Ma, ¿otra vez le estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada. No, mija, se lo... Nada más se va a comer uno ahorita. Ya se comió los tres, mira. Ay, Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma. Por favor, que sea la última vez. ¿Es en serio? Sí, mija. Te lo prometo, ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. Te veo mañana a la misma hora. Por supuesto que sí, Vita. Ay, por Dios, cálmate, mija. Ricky, ¿por qué casi no comiste? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, ma, es que no tengo hambre. Pero dejaste toda la comida. Cometela, por favor. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Andas deprimido o qué? ¿Por qué no quieres comer? Ya, Vic. ¿Qué tienes? Te terminó la novia. La tóxica. Mejor para ti, ¿eh? No, Vic, solo no tengo hambre. Ricardo, ¿hay niños en el mundo que no tienen qué comer? Que ahorita quisieran ese plato de comida y tú lo estás desperdiciando. Bueno, está bien. Me lo voy a acabar. Nada más que me lo voy a comer en mi cuarto. Oye, Vic, muy bien. No sabía que pensabas así. Me da gusto, hija. Ah, no. Lo que pasa es que estoy a dieta y si no se lo come, me lo voy a comer yo. Y hay que mantener el cuerpo. Victoria, tienes siete años. ¿Cómo que dieta? Siete años, pero mira ese abdomen, ¿eh? Ay, por Dios. Y mira, con estos músculos te desinstalo el phone, ¿eh? ¿Yo qué te hice? Aquí puedes lavar. Hola, hija. Hola, abandona familias. Te quería hacer unas preguntas. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero solo son preguntas. ¿Quieres respuestas o no? Bueno, está bien. Te doy cinco chocolates. Hecho. ¿Qué quieres saber? Ya ves que viene el Día de las Madres. Quisiera saber qué le gusta a tu mamá, cómo es ella. Ay, mi mamá es tan hermosa, de verdad. Pues es bien pervertida. Es bien pervertida. ¿Cómo, perdón? Sí, ya sabes. Le gusta mucho socializar. Es como lo contrario de Diki. Ya ves que Diki es introvertido. Mi mamá es pervertida. Ah, quieres decir extrovertida. Ah. Ándale, eso, eso, eso. Pues es extrovertida y es mucho para ti, así que no te le acerques. No, no, yo no planeé. Dije que no te le acerques a la pervertida. Y si te veo cerca de ella, no sabes lo que soy capaz de hacer. Así que por favor no me tientes, papi. Está bien, está bien. Diki, ya son las dos de la mañana, ya se durmieron, vámonos. Eh, ¿a dónde se supone que van ustedes dos? Ay, por favor, papita, no le digan nada, mamá. ¿Por qué nos va a castigar? ¿Decirle yo? Yo me voy con ustedes, vámonos. Eh, eh, sí. Oigan, escóndanse, escóndanse. ¿Se puede saber a dónde van ustedes dos? Íbamos a ir a la fiesta de un amigo. ¿Es en serio, Ricardo? ¿Te ibas a llevar a tu hermana que lo que tienes son siete años? En mi defensa, ella me obligó. Sí, yo amenacé. Y pues aparte, Vita iba a ir con nosotros. ¡Traidor! ¡No me había visto! Por supuesto que te vi, ma. Las toallas no cuelgan del aire. Un momento. ¿Esos son tus pantalones de salir? Te ibas a escapar. Ah, no. ¿Estamos a mano? Está bueno, pues. Hola, Victoria. Oye, tengo un problema. Ah, hola, Jaime, ¿cómo estás? Mal. Es que invité unos amigos a la casa y me robaron. No manches, Jaime. ¿Con esos amigos para qué quieres enemigos? ¿Hablando de amigos? ¿Dónde está Ricky? Lo tiene ratado una amiga de mi abuela. ¿Qué? Es una larga historia. ¿En qué te puedo ayudar? Quería ver si puedes lograr conseguir lo que me quitaron. Es unos videojuegos y unos artículos de colección de mi papá. Ok, ¿qué me vas a dar a cambio? Ah, 30 chocolates. Hecho. Si me gusta algo de la colección, ¿me lo puedo quedar? Pues no. Bueno, está bien. Ay, ya me quedé sin cosas y sin amigos. Usa el Inmash. Yo lo uso. Haces muchos amigos ahí. ¿En serio? Sí, y de muchas partes de México. Ah, no manches. Te lo agradezco mucho, Victoria. Sí, de nada. Y me voy a quedar algo de tu colección. ¿Qué, perdón? Nada, que voy por la colección. Adiós. Sí, adiós. Buenas tardes. Buenas. ¿No que ya tenías novia y que la ibas a traer hoy? ¿Dónde está? Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, no pudo venir porque, pues, estaba ocupada. Pero si no, otro día. Ándale. No pudo venir. ¿Por qué? Hasta crees que no te conociera, hombre. Tenemos una hija juntos. Claro que sí existe. ¿Ah, sí? ¿En dónde trabaja? Eh, tiene su restaurante y trabaja atendiendo el restaurante. Ah, mira. ¿Viste? Trabaja atendiendo su restaurante. Deja mentiras. Entonces, ¿por qué no vino? Pues, porque tenía mucho cliente, hombre. Y, pues, otro día vendrá. Aurelio, no tienes que mentir para quedar bien. Es normal estar soltero. No pasa absolutamente nada. Y sigue, Juana, con la matraca. Bueno, yo me voy, que tengo yoga. Y yo tengo cosas que hacer. Ahí me saludas a la Patti, ¿eh? Mujeres. Hola. Siempre sí voy a poder ir. No, Patti, ya no. Mejor mañana. Ahorita te voy a ver si no. Ok. Bye. Bye. ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar. Esos dan comida gratis. Eh, no, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? ¿Pero si todos ustedes van? Sí, es que, pues, no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. Es en serio, Victoria. A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche y mamá te mandó a buscar otra, se las robaste al carro de ellos. Bueno, y ya nomás por eso me juzgan. Una vez que hice algo. Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo y le robaste el perro y lo regalaste. De todos modos lo trataban mal. ¿Y por último te acuerdas cuando hubo un ciclón? ¿Que fuiste a pedirle ese azúcar y le dejaste la puerta abierta? Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos. ¡Salió volando! Ay, bueno, pues no voy. Gracias. Pero me voy a quejar con la poli por el ruido. ¡Hola! Ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victoria? ¿Están listas para el Big Fier? No. Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, te pones los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que te pones? No, ¿cómo que te pones? ¡No! Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, ¿pretendes que escalemos el Everest? ¿Quieren luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí. Ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. ¡Hola, mami! Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que yo me vengo entrando de que ayer fue nuestro cumpleaños? Y tú hiciste una fiesta y no nos invitaste. Ay, pues es que no pude, hija. No había manera. ¿No nos podías sacar y ya? No, hija. Bueno, al menos nos guardaste pastel. Sí, claro. Y regalos. Seguramente no nos invitó, Victoria, porque tú siempre en las fiestas te portas mal. Claro que no. No nos invitó porque no quiso. Claro que no. Mi mamá nunca haría algo así. ¿Verdad, ma? A ver, pues no los invité porque luego cuando los saco la gente piensa que estamos locos. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y si celebramos ahora? Me parece bien. Si quieres, ve por un pastel. Ay, sí. Y así ha pedido hecho para cantarnos las mañanitas. Estas son las mañanitas. No, ¿sabes qué? Me surgió algo, ma. Sí, y a mí también. Ay, por cierto. ¿Y a qué que está pasando? Me voy. Oigan, las invito a comer tacos. ¿Pero no se supone que no tenías dinero? Sí, pero me pagaron un dinero que me debían, entonces. ¿Quieren o no quieren? No, yo sí quiero. Pídelos ya mismo. Ok. Una hora después. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana en la universidad. No, hijo, yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo, no aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo ganaste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor, te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. Y ese último universo estuvo gracioso. ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer. Aquí todos son influencers. No te pases. Vamos a escondernos porque pueden estar grabando. Hola, vikingos. El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Rapando a mi hermano. Universo influencer. No, no. Ya no quiero hacer más retos donde yo sea el afectado, ¿ok? Te cago. Son los que más vistas tienen. No me importa. Y voy a empezar mi grabación. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hacer un reto en donde por mil pesos mi hermana Victoria se va a aventar del tercer piso. ¿Cómo ves, hermana? Sí, así será, chico. No, todo lo que dicen es falso. Y ahora vamos a pasar a comernos una ensalada que nos va a mantener fitness todo el día. Nos vemos cuando me la termine. ¿Alguien vio donde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama. Esta gente y sus retos. Pues sí, pero les pagan por hacer videos. ¿Cómo se acobran por esos videos? Sí. Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo. Mi nombre es Victoria. Ay, pero mejor nos vamos. A ver, una de frente. Ahora una de perfil. ¿Ya? ¿Qué haces, hija? Practico mis fotos por si llego a irme a la cárcel. ¿Qué? Es que últimamente ya la gente ya me tiene un poco harta, ¿eh? Ay, Dios mío, hija. ¿Pero qué tienes? Yo te he visto muy contenta últimamente. Que disfrute vivir la vida no significa que tenga ganas de hacerlo. No, hija. Esa no es la actitud. Tienes que mejorar tu humor. Tienes razón. Está bien. Voy a intentarlo. Oye, Vic. Me comí el chocolate que estaba en el refri. No sabía que era tuyo. Corre, hijo. ¿Ves? Es que no ayudan. ¡No! Hola, Vic. ¿Puedo hablar contigo? No tengo nadie más con quien hablar. ¡Dicad! ¡Dicky! ¡Dicky! Es que lo estoy pasando muy mal. Sí, pero no te me pegue. No te me pegue. Ok, ¿qué decirle a alguien triste? Te ves bien sin ojo. ¿Eh? Ay, me equivoqué. Puse que decirle a alguien tuerto. ¿Qué decirle a alguien triste? Todo va a estar bien, Ana. ¿Pero cómo sé qué? ¡Pero que no te me pegue! ¡Dicad! Bueno, tienes razón. Gracias por tus consejos, sí. Tengo que seguir con mi vida. Ay, por Dios, Ana. Esta está pero así bien loca. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están llamando? Ana, ¿estás bien? Sí, todo bien. Vic me ayudó. Voy por agua. Vic, gracias por ayudar a Ana. ¿Cuáles gracias? Son diez chocolates. Pero... Hola, Victoria, mi amor. Ay, ¿y en qué te puedo ayudar? En nada, preciosa. Solo vengo a felicitarte porque ya llegaste a los tres millones de seguidores. ¿Cómo que tengo tres millones de seguidores? Sí, y mira, te traje este pastel para celebrar. No necesito que me compres nada. Yo me compro mis cosas. Gracias. Lo sé, Victoria. Eres una mujer independiente. Eso me encanta de ti. Cringe. Cringe. Pero quise aprovechar la celebración para verte. Bueno, ¿y cómo es que tú te enteras de que yo tengo tres millones y yo no? Porque yo estoy pendiente de tus redes sociales todo el tiempo. No quiero dejar de verte ni un segundo. Ay, qué dado eres. Bueno, pues felicidades por tus tres millones. No, ¿quién la dijo? ¿Quién la dijo? ¿Cómo ya sabías? ¿Era sorpresa? Ay, no, Máximo. ¡Corran! ¡Corran! ¿Correr por qué? Estas son las mañanetas que cantan. ¿Por qué cantan las mañanitas? Siempre hace eso, pero se pone peor. ¡Huye! ¡Ay, parcer! Tus tres millones de... Oye, abuela, ¿le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale, llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Queremos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano y él la adquiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono. No era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo. Ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí. Serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento. Ya me voy. No sabías que era tu hermano, ¿verdad? No sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. Hola, mami. ¿Agasaste mis chocolates que estaban en el refri? No, Vic. Vale. Hola, Ziki. ¿Agasaste mis chocolates? Sí, bro. Y como te decía, Jaime, ¿de dónde agarraste ese chocolate? Espérate. Ah, los agarré, estaban en el refri. Pensé que eran tuyos. Jaime. ¡Corre! Victoria, no, por favor, Victoria. ¡Ay, ay, ay! ¡No, Victoria! ¡Au! ¡Cuál es suyo! Ricardo, llévenla a la iglesia. Ya la llevamos una vez. Nos la regresaron a los cinco minutos. Nunca más, Jaime. Nunca más. Oye, bro. Está súper chida tu fiesta, ¿eh? Ah, muchas gracias, bro. Oye, pero, ¿quién eres? Ah, soy un amigo de Ana. Soy Juan. Oye, ¿y quién es la que está allá atrás de blanco? Ah, es mi mamá. Siempre se queda vigilando. Ah, sale, bro. Bueno, adiós. Hola, guapa. ¿Yo? ¿Estás perdida, chica, chica? Dice, ¿estás perdida, chica? Ahí en estos momentos, ¿cómo se llama? Un fobo, ahí, un fobo. ¿Cómo se dice? Ay, no, no, no. Aléjate de mi mamá, puerco. Yo podría ser tu padrastro, ¿eh? Ay, mejor cállate, porque ahorita mismo estoy teniendo unas ideas en mi cabeza feministas en donde te estoy partiendo toda tu mamá. Victoria. Ya, niño, vete. Hazte para allá, yo podría ser tu mamá. Todavía tengo el pegue, ¿eh? No tienes nada. Guácara. A ver, Josué, explícame. ¿Cómo que se te escapó? Me atacó por la espalda. Yo la fui a meter en arroz, como usted me dijo, porque estaba medio trabada la señora. Y cuando desperté, ya no estaba. No sé qué pasó. Ah, ya. Mira tú. Bueno, qué cosas. ¿Está usted bien? Sí, claro, claro. ¡Claro que no estoy bien, Josué! Quiero a toda mi gente moviendo cielo mal y tierra para encontrar a esta señora. Así tengan que entregar sus vidas. Sí, señorita. ¿Y tú? ¿Qué? A ti más te vale arreglar esto, ¿eh? Y luego me vas a explicar cómo fue que una señora de 70 años te noqueó a Josué por el amor a Cristo. Eh, mija, no te pases, si podemos. Sí, sí. ¿Bueno? Creía que iban a acabar conmigo, ¿verdad? Pues no, soy peor de lo que creen. Y les tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿De qué hablas? Digamos que es un agradecimiento por torturarme. Vas a estallar de la emoción. ¿De qué hablas? Estás bien loca. Señorita Victoria, tenemos malas noticias. ¿Qué pasa, Josué? ¿Se acuerda de las fábricas de chocolate que acabamos de comprar? Sí, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Alguien las hizo explotar. Te podrás meter con mi hermano, te podrás meter con mi familia, podrás acabar con todo, pero jamás te metas con mis chocolates. Escúchame bien, Ruka. Puede que hoy no sea viernes, pero te aseguro que te voy a ahorrar. Continuará. ¿Qué tienes, Jiki? Nada, Vic, no te preocupes, estoy bien. ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic, que en serio que estoy bien. Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, ¿eh? Victoria, ya. O me dices que tienes o te saco tres moletones más. Me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. ¡Los voy a matar a todos! Cálmate ya, no quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Jiki. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Jiki. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Jiki. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Jiki? ¿Que ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? ¿Que el chiqui le pegó? ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor. Encargo de panada. ¿Quieres una? Ah, no, ya me voy. Pues, vete al hospital y dale otros tres puñetazos. ¡Victoria! ¿Y cuánto de queso? ¿Eh? ¿Por qué gritas? ¡Esta tampoco tiene nuestra cara! Es de tu especie. Victoria, tienes que entender que no todo el mundo tiene tu cara. Pues, ellos se lo pierden. ¿Me dejas cargarlo? Está muy bonito. Sí, a ver, agárralo, pero con mucho, mucho cuidado. Sí, sí, a ver. Ay. Tú vas a ser mi aliado. ¿Cómo te sientes, amor? Bien, estoy bien. ¿Qué se supone que haces? Ah, dale, dale. Él lo hizo solo, ¿eh? Hija, por favor, limítate a enseñarle lo que yo te permita enseñarle. Está bien. ¡Victoria, ¿qué haces? ¿Qué? Le estoy dando una papa frita, hombre. Ni que eso fuera ilegal, no manches. A ver, dame. No le puedes dar papas fritas. No le puedes dar comida. No le puedes dar nada. Él solo toma leche. Ay, ni que pueda vaca. No, hija, así es con los bebés. Ay, bueno, está bien. Qué aburrido. Bueno, lo voy a llevar a su cuarto. Ahora vengo. Hola. A ver, ¿dónde está mi bisnieto? Ya se lo llevaron a su cuarto, Vita. Pero no me dejan enseñarle nada. No, hija. Pues es que con los bebés es así. ¿Estaremos pensando lo mismo? Yo creo que sí. ¿Lo decimos? Dale la una. A las dos. Ya las tres. Hay que robárnoslos. Hay que ir por una torta. Hay que robárnoslos en la noche, hija. ¿Pero de verdad pretendes tú que yo permita eso? ¿Sí? Sí, pues sí. Hay que llevárnoslo en la madrugada. Hay que enseñarlo a manejar. Dale buena idea. Continuará. Pendientes de la sorpresa en mi Insta. Hola, Vic. Ya llegamos. Hola. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te digo que la asaltaron, Vic. Te voy a buscar un vaso de agua. Sí, muchas gracias. Y un bolillo para el susto. ¿Un qué, perdón? Un bolillo. Un pan. Para que se te quite el susto. ¿O sea, un pan de los que se comen? Sí, es un... Funciona. Ah, vale, Ricky. Es que sí me siento súper mal. Ya vengo. Es que sí me siento súper mal. Ay, Ana, ni quien te crea. Ni que me crea qué. Pues tengo que hacer algo al respecto, ya que tú no me quieres ayudar a que regrese conmigo. Pues es que ya tienes otra novia, Ana. Ya te supedó. Déjalo tranquilo. Ay, mira tú, cállate, ¿eh? Qué bien que sé que quien me mandó a saltar fuiste tú. Yo sería incapaz. Listo, aquí está. Si quieres, ve y recuésate en la cama de Vic para que se te pase. Ah, vale. Sí, con que no me dejes ahí tus pulgas. ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo un agua con gas. Ah, bueno, ahorita... Aquí no hay nadie, ¿verdad? No. ¡Susana! Se te juntó el ganado. Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no. Para empezar, eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que anda regresando con su ex a cada rato. Victoria. Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, me pegas cuando tienes hambre. Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Sí, mira, lo que pasa a psicóloga es que la llamé porque quiero que vea a mi hija Victoria. Es que es un poquito como... Como mala. Como oscura. ¿Ya sabes? Ay, ¿cómo crees, ladies? Es una niña nada más. Seguramente está pasando por una etapa difícil y... Pues, simplemente es eso. Oye, mami, ¿qué crees? Quiero ser un dementor. Como los de la película de Harry Potter. Un personaje no es algo oscuro. Ya sabes, para chuparle las almas así a la gente. Dejarlos todos tiesos. Oh, ok. Victoria, ¿eso no está bien? Solo la gente mala. Tampoco. Ay, ya, bueno. Cosas peores he hecho. ¿Cómo que, Victoria? A ver, ¿nos puedes platicar? Ya está, señora. ¿Quién es? Es una persona que te va a ayudar en tu proceso de la adolescencia. Pero si a mí no me duele nada. Ay, Dios mío. No, mira, lo que voy a hacer es tratarte para saber qué piensas, qué sientes y así podrá ayudarte a ser una persona mejor. No quiero. Y al final de la sesión te puedo regalar chocolates. Ah, bueno, está bien. Bueno, empecemos con tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo. Victoria Sotolongo. ¿Victoria Sotolongo? ¿La Victoria Sotolongo? La mismísima. ¿Aún así quiere trabajar conmigo? No, lo que pasa es que estoy muy ocupada y... No, pero, ¿a dónde va? No se vaya. Se fue. ¿Qué? Yo no hice nada. Vic, necesito un favor. Primero que nada, hola, buenas tardes. ¿Qué quieres? Quiero que me ayudes a averiguar si Ana de verdad me quiere. Ricardo, ¿cómo pretendes que yo sea... Una revelación. Ya sé cómo lo haremos, pero te va a costar muy caro. ¿Cuánto quieres? Es mucho, pero si te interesa a Ana, lo pagarás. Quiero 20 chocolates. Hecho. Pasen, pasen. Bienvenidos todos al funeral de Ricky. Él era un joven muy especial. Deja de exagerar. Todavía no viene. No, lo siento. Ahí viene. Ricardo, no. Yo te amaba. ¿En verdad? ¡Te dije, Ricardo! ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Ah, nada más, Ricardo. Creo que nos pasamos. Mejor voltea a ver la luz. De Ricardo, te sacaron las muelas del juicio y pareces un hamster. Vic, ¿qué le andas diciendo a tu hermano? Es que le sacaron las muelas del juicio y parece que tiene pompis en la cara. ¿Que le diga algo? Sí, sí, sí. Parece Kiko del Chavo del Ocho. Sí, amigo, la neta te ves bien ridículo. ¿Tú quién te crees para criticar a mi hermano con esa cara? Ah, pues pensé que estábamos... ¿Pensando? ¿Pensando qué? Si ni cerebro tienes. Sí, Jaime, ya cállate. ¿Qué creen? Ya tengo su prueba número 4. Ay, bueno, la verdad yo estoy despreocupada porque la última prueba fue robar un banco. Y en serio no creo que haya nada más difícil que eso. Veamos si sigues opinando igual después de que te diga cuál es. Pues, ¿cómo se te ocurren tantas cosas? No, esa ya no fue mía. Todos nuestros seguidores pusieron sus ideas en mi cuenta de Instagram y una de ellas ganó. Está más loca que yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar una bomba. Ay, guau, esta va a estar difícil. Y para hacerlo más emocionante, se la puse a Ziki. ¿Qué? Ya cálmate, Ricardo. ¡Quítamela, quítamela, quítamela, quítamela! Por cierto, todas las puertas están cerradas por fuera, así que ninguna de ustedes puede huir. Y si no desactivan esta bomba en los próximos 10 minutos, todos vamos a explotar. Ay, Dios mío, ¿hasta tú? Sí, es que ya nada me hace sentir viva. Ana, Susana, por favor, hágana algo, quítamela. A ver, Ricardo, cálmate. Tranquilos, yo tomé un curso sobre esto. Ah, ok, qué bueno. En YouTube. Ok, tenemos aquí un cable blanco, uno rojo y uno negro. Solo uno debe ser cortado. Tú, corta los tres y ya. ¿Te quieres morir, Ricardo? No, solo corta uno, corta uno. Ok, pero primero hay que empezar por él. Corté el primero que se me ocurrió. ¿Por qué hiciste eso? Está apagado, está apagado, está apagado, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Ahora, entonces supongo que el punto es para ti, Ana. Sí, es que el rojo rima con piojo y los piojos creo que la gente se los puede quitar y quitar rima con desactivar, entonces por eso corté el rojo. Las veo en la siguiente prueba, ¿ok? Ok. ¡Pude haber muerto! Hola. Ay, Vita, por tu vida, pensé que era Susana. ¿Quién es Susana? Susana Distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su mijo, ¿eh? No, Vita, es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta el ganado. Eso yo le dije. Pero no, es que Susana no sale de su clase hasta las tres y son la una. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan, me hubieras dicho, yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí, con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila te añado árabe. ¿Es en serio? Se pasan. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana a su clase y le voy a platicar todo lo que pasó y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te estoy comiendo que le digas a Ana que te deje en paz la cosa de aquí y no digas nada. No, Victoria, yo no soy así. Le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir, te lo dije. Ay, ya, Victoria, ya me voy. ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Ricardo, ¿qué tiene mamá? Nada, vi que está triste porque al parecer el papá de tu escuela con el que estaba saliendo estaba saliendo con otras mamás. Ahora vengo. ¿Pero a dónde vas? Voy a la tienda por comida. Ahora vengo. Bueno, no te tardes. Ya, ma, ya no llores. Mira, las cosas pasan por algo. Mira, mejor ponemos la tele y vemos una película. Noticia de último minuto. Un hombre acaba de ser golpeado sin piedad hasta quedar inconsciente por una niña de aproximadamente siete u ocho años. Aún no se sabe quién es la individua ya que se dio a la fuga, pero pronto estaremos con usted para darle más información. Ricardo. Ma. Ricardo. Ma. Hola, ya llegué. Victoria, ¿dónde estabas? Fui a la tienda un momento. ¿Y qué es eso que tienes en la mano? Es ketchup. Para mi pizza. Ay, menos mal. Vic no golpearía a alguien hasta dejarlo inconsciente. No, ya mejor lo mato. ¿Eh? Eso, ma. Me voy a mi cuarto. Ay, uff. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas yendo? No vayas a parir aquí, ¿eh? ¿Cómo crees, Victoria? Aparte, si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no. No, ¿cómo que tú no? Si es tu hermano. Ya sé, pero no, yo no. Tú llévalo. Llevas con él todo el rato. ¿Qué te cuesta llevarlo al hospital a que nazca? Pues porque yo no puedo manejar, hija. Estoy embarazada. Y yo soy menos de edad. Victoria, tú manejas diario. Sí, pero ya me volví consciente. Está mal y no debo hacerlo. ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés. Y de verdad que no me interesa para nada verlo. Hija, pero si es algo natural, hermoso. Hermoso es comer. Eso es raro. Victoria, no está discusión. Tú tienes que llevarme... Ahí hay un baño, ¿eh? No, Victoria, se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? Pero si no te hallas nada en las manos. ¿Qué es eso? No, hija. Eso es que ya van a ser tu hermano. ¿Qué? No, no. ¿Cómo crees? Sí, hija. Corre, corre, corre. Es una broma. Es una botella de agua. ¿Victoria? Victoria, hija, es una broma. Ay, Dios. Ricardo, ¿qué tiene tu hermana que está enojada? No me quiere ni hablar. Ay, es que le hice una broma esta mañana y se enojó. Ay, bueno. Voy a ir a hablar con ella. Oye, Vic. No, Ana, ni se te ocurre decirle a Ricardo que es adoptado, ¿eh? Si mi mamá tiene prohibido en esta casa que se mencione eso. Sí, lo trajeron desde Rusia. Desde... Es ruso, qué raro. Vic. Ay, Dios. ¿Cómo que soy adoptado? ¿Cómo que soy adoptado? Ricardo, tranquilo. Vamos a hablarlo. No, no. No me digas eso. Yo no quería que te enteraras de este modo, Ziqui Pedón. No, Victoria, no. No te ayudas, Ricardo. Es una broma, Ricardo. Podrías hacer una broma sin tener los dedos de los pies igualitos a los míos. Esta vez llegaste muy lejos. Llegaste lejos tú desde Rusia. Victor. Hola, Vic. ¿Qué haces? Nada. ¿Por qué? Eso es una brucha de pintarse el pelo. ¿Te pintaste el pelo? No, Ricardo. Preparé una mayonesa. Ah. Claro que me pinté el pelo, Ricardo. Pero serás tonto. ¿Cómo crees, Victoria? Te van a regañar. Es que tengo piojos. ¿Cómo que tienes piojo? ¿Cómo que te pintaste el pelo? ¡Victoria! ¿Qué? Dicen que si te lo pintas se te quitan. ¿Y cómo sabes que tienes piojos? Es que me salió el video de una niña que tenía y me dio comezón. Victoria, no porque veas a otra persona y a ti te dé comezón significa que tú tienes. Ah, ¿no? ¿Entonces me pinté el pelo en vano? Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé. ¿Y por qué estás peor que yo? Tampoco sé. Bueno, tú no digas nada. Igual no se dan cuenta. ¡Claro que se van a dar cuenta! ¡Tienes un trapo en la cabeza! ¿Puedo decir que la pintura me cayó mágicamente en la cabeza? Victoria, ¿no te van a creer eso? ¿Puedo permanecer con el trapo y decir que me cambié de religión? ¡Victoria! Bueno, no. ¿Puedo cortarme el pelo y ponerme pelona? No, 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 no. Si tú te pones pelona, entonces todos estaremos pelones y créeme, no me quedaría en ser calvo. Sí, ya te vi una vez para el servicio militar. No, no te conviene. Para eso es un bolo. ¡Oye! Aunque viéndolo por el lado bueno te podría dar zapes. No voy a dejar que me des... ¡Au! Se me olvida que no necesitas estar pelón para eso. Oye, hija, ¿crees... ¿se puede saber por qué tienes un trapo en la cabeza? Eh... Nada más. Se ve bonito. Ah, ya. No tiene absolutamente nada que ver con la caja de tinte que estaba así encima de la mesa, ¿verdad? Ay. Es en serio, Victoria. Te pintaste el pelo, ¿verdad? Fue así que a Dios me lo pintó. ¡Claro que no! Me voy a... Ay, Dios mío. Ricardo, ven aquí. ¿Qué pasó, ma? A ver, hijo. ¿Me puedes explicar por qué hay una prueba de embarazo en tu cuarto? Ma, ¿por qué revisas mis cosas? No me cambies el tema y dime. Una prueba de... Ay, Ricardo, no, por favor, no te deduzcas. Ya tenemos suficientes hombres tantos en el mundo. ¡Victoria! ¡Ricardo, que me digas! A ver, ma. Déjame explicarte. Es de Jaime. Es para la novia de Jaime. Ay, sí, Ricardo. Seguramente. Hijo. Por favor. Bueno, ma. ¿Ya la checaste? Es negativa. Ah, es negativa. Ay. Ay, gracias a Dios. No, si se va positivo, me mudo. Sí, Adi, ¿qué? Hay que cuidarlo. Solo come y ya te desbaño. Imagínate un bebé suyo. Ha de estar así sin moverte. Victoria, ¿no digas esas cosas? Bueno, pues desvídate. Oye, hija, voy a ir. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Victoria? Tienes una bola en la vasiga. Pues estoy embarazada. Voy a ir al ginecólogo. ¿Pero en qué momento creció tanto? Pues, hija, lo normal. Lo que crece en las panzas. ¿Y no te duele? No. ¿Y ya patea? Sí. ¿Y no se le puede salir una pata por ahí? No, Victoria. Ya me voy, que voy tarde. ¿Y por dónde sale? Ay, Dios mío. Hola, Vic. Oye, Ricardo. Tengo yo que hablar contigo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿De qué te enteraste? ¿Qué hice? De nada. Solo te iba a pedir que me ayudes a levantar unas cosas. ¿Qué tienes? ¿Yo? Nada. ¿Tú? ¿Qué tienes tú, Victoria? ¿Qué? Yo no te he traicionado yo ni nada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué raro eres, Ricardo? ¿Estás loco? Espera, me están llamando. ¿Bueno? Bueno, voy yo levantando. Ricardo, necesito que averrigues cuál es el próximo plan de tu hermana. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no la voy a delatar. Tú accediste a trabajar con nosotros. Bueno, está bien. No creo que sea para tanto. Luego te llamo. ¿Me vas a ayudar o no? Ay, sí, Vic. Eh, sí. Oye, ¿cómo te está yendo en el trabajo? ¿Y a ti desde cuándo te interesa lo que yo haga o no? No, nada más quería saber qué plan tienes. Es que yo te admiro. Eres muy inteligente. Ay, caramba. No, sí soy, sí soy. No, pues ahorita el ruso nos ha estado atacando por alguna razón. Entonces lo vamos a contraatacar en su fábrica. Ya sabes, problemas de chocolates. Ah, la que tiene sus terrenos de atrás. ¿Cuándo? Pues no te puedo decir. ¿Sí? Ah, no. Es que como eres sumamente maravillosa e inteligente, pensé que ya tenías un plan. Ay, chocado. Bueno, está bien. Mañana a la tarde, mañana a la tarde vamos a ir con mi gente. Ah, qué padre, Vic. Genial. Bueno, ya me voy. Sí, pero ¿no me ibas a ayudar? ¿Sí que? Victoria, mi amor, necesito un favor. Hola, mami. ¿Tú necesitas un favor mío? Ajá. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Pues oye, yo te di la vida. Ajá, ¿y luego? Bueno, pues diez chocolates. Acepto, cuéntame. Ah, bueno, pues te cuento. ¿Ubicas a mi jefe, José? Pues resulta que como ayer no fui al trabajo porque te estaba cuidando de que te enfermaste, me despidió. ¿Cómo que te despidió, mami? ¿No puede? ¿Cómo que no puede? Pásame mi teléfono. ¿Cómo que te despido? ¿Hola? ¿José? Ah, oye, ¿cómo es eso que despediste a mi... Sí, sí, soy yo. ¿Qué más va a ser? ¿Cómo es que despediste a mi mamá? Sí, es mi mamá. No, jefa, nada. Jefa, nada. Estás despedido. Ahora tú tienes el puesto de José, mami. ¿En serio? Pero, ¿cómo es que...? Mami, ¿quieres el puesto o no? Sí, 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 sí. ¿Por qué te dijo jefa? Es mejor para ti que no sepas, mami. Ahora quiero mis chocolates, por favor. Gracias. Eso tardó. ¿Qué verás? Soy un amigo de tu mamá. Ah, claro. Eres tu novio, Carlos. ¿Carlos? No. Ah, entonces eres Lucas. No. ¿Soberto? Ay, es que entre tantos me confundo. ¿Sabes qué? Dile a tu mamá que lo olvide, ¿no? Sí, no te preocupes, Luis. Listo, vamos. ¿Y Pedro? Le subió una urgencia y se fue del país. Y dice que ya no va a regresar. ¿Vamos a la peli? Sí, amor, vamos. Qué raro. Estuvo pesado. Ay, hija, estoy preocupada. Ah, qué mal. Ay, ya, Victoria, no seas así. Pregúntame por qué. Ay, ¿qué te preocupa, mami? Necesito cambiar las llantas de la camioneta, pero es que están muy caras. Yo tengo una manera de conseguir las más baratas. ¿Qué me das a cambio si te consigo las cuatro? Lo que tú quieres, mi amor, ¿qué quieres? Quiero diez chocolates por cada llanta. Perfecto, yo te los compro. Ok, voy por ellas. Ahorita vengo. Sí, mi amor, te lo agradezco mucho, ¿eh? ¡Oda! Listo, ya quedó. Ya se las puse y todo. ¿En serio? Muchas gracias, hija. Me sorprende cómo tienes contacto si logras con... De verdad. Pero de verdad, gracias, mi amor. Oigan, hay un vecino allá afuera quejándose que dice que le quitaron las cuatro llantas del coche que acaba de comprar. Órale, qué dado. Victoria, no le agarraste las llantas, ¿verdad? Yo te dije de conseguirlas, pero no te dije cómo. Ya te despertaste. Llegó la hora de las preguntas. ¿Quién te contrató? ¡Respóndeme! Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres responder? Eh, Victoria, hija, tiene tapada la boca. Sí, es cierto. Este, ¿quién te contrató? Nadie. Yo trabajo sola. ¿Vas a decirme que tú planeaste raptar a mi hermano solita? ¿Y tú solita lo subiste a ese coche? ¿Y tú solita lo amarraste y metiste en esa silla? Exacto. Ah, exacto. ¡Respóndeme! Mija, primero tienes que hacerle una pregunta. Ah, esto me recuerda algo. ¿De qué cosas son mis cazucillos? ¿Eh? Es de Bob Esponja. Responde, Úrsula. ¿Con quién trabajas? Así me torturen. Con la peor de las armas no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sentirá quitarle piedra por piedra a esta cosa? Ah, no serías capaz. Ni está tan bonita ni vale tanto. ¿Dónde le hagas algo a esa corona? ¿Qué? Ups, se le cayó la primera piedra. Ok, para, por favor, voy a hablar. Yo trabajo con... No manches, Vic. La corona quedó igualita a la real. Con nadie. Trabajo. Como que me llamo Victoria Sotolongo que te voy a hacer hablar, ¿eh? ¡José! Trae mis herramientas. Continuará. Tengo un problema. Alguien ha estado intentando entrar a mi cuenta de banco. Me acaban de llamar. No manches, Vic. ¿Qué quieren hacer lo mismo a mí? ¿En serio? Oigan, ¿alguien ha visto a Ricardo? Le he estado hablando todo el día y no me contesta. Me tiene preocupada. No sé dónde está. Ah, le está ayudando por dando en alguna esquina como buen perdedor. No, mija, ¿eh? Yo siento que algo raro está pasando. Lo sospecho con el pecho. Pues si alguien le hace algo a Ricky, lo estrangulo con el... ¡Victoria! Con el codo. No necesariamente tiene que rimar. Ay, bueno. Como sea, ¿quién tiene hambre? No, hija, esto es serio. Tu hermano no aparece. Ma, ¿qué le va a haber pasado? Ay, espera, me están llamando. Bueno, ¿quién es? ¿Qué tienes, Ricardo? ¿Quién eres? ¿Cuánto quieres? No sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Hablar con mi Vita? ¿Omigo? A ver. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Le hizo como en la moda. Tú sabes bien quién soy, Karol. No te hagas la música. Cállate, chamaco. Tú me quitaste algo importante, así que ahora te quito algo yo a ti. Si me das lo que me robaste, puede que te regrese a tu nieto. Úrsula. Continuará. ¿Y ahora qué tiene Big, ma? Nada, que se supone que Máximo regresaba hoy del rancho con su papá y decidió quedarse unos días más. ¡Qué mal! Sí, lo bueno es que tú ya estás descansando de todo el drama, hijo. El amor es muy difícil. Va a sonar mal, pero está bien que Victoria sufra un poquito, a ver si así aprende y mejora. Hola. Hola, Ana. ¿Qué haces aquí? Ah, pues vino para el mensaje que me mandaste diciendo que me extrañabas. Pero yo no te mandé ningún... ¡Yo no sufro sola! ¡Si caigo, caen conmigo! ¿Es en serio, Victoria? Yo abro. Ah, hola. ¿Quién eres? ¿Y por qué Ricardo se atrevió cuando te vio? Soy Susana, su ex. Me pediste que viniera de urgencia. ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? ¿Yo no fui? Yo no sufro sola, si caigo. Cae Ricardo conmigo. Los hombres están todos una basura. Pero yo qué hice. ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué hace ella aquí? Tengo un problema, Vic. ¿Qué pasa, Vic? ¿Estás bien? No, es algo muy grave, en verdad. ¿Qué pasa? Dime, yo te ayudo. Es que me doy cuenta de que cuando cierro los ojos... ¡No veo! ¡Ay, Dios santo! No, es en serio, Victoria. ¡No veo! ¿Pero serás estúpido? ¿Qué? Pues claro que no ves. Pues estás cerrando los ojos. Es como cuando te duermes. ¿O sea, a ti también te pasa? Claro que me pasa, Ricardo. Entonces los dos tenemos un problema. No, Ricardo. Eso le pasa a todo el mundo. Pues estás cerrando los ojos. Obviamente no vas a ver. A veces no entiendo cómo funciona el cuerpo humano. Y yo a veces no entiendo cómo es que cada vez eres más tonto. Ay, pero tampoco me tienes que hablar así. Es que de verdad, Ricardo, ¿ves las cosas que me dices? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen? Oye, esto ahorita ahí. Ricardo está preocupado porque cuando cierra los ojos no ve... Ay, Ricardo. Ah, caray, sí, ¿cierto? Muchas gracias por mi fiesta, Vic. Sigo sin entender por qué estamos celebrando su cumpleaños y es hasta mayo. Porque mayo se va de vacaciones. Sí, por eso Vic me la hizo ahora. A cambio de que me lleve a sus vacaciones. Ah, con razón. Lo único malo es que no ha llegado el payaso, que era lo que yo más quería. ¿No ha venido? Espera. Bueno, sí, te estamos esperando. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puede? No, no, Ricardo, sí puede. Ah, bueno, voy por pastel. Esta me la vas a pagar, ¿eh? No va a poder venir, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Qué vas a hacer? Veinte minutos después. ¡Jo, jo, jo! Este es Santa Claus, mija. Ni una palabra de esto. ¿Quién quiere un papel en forma de cola? Es un corazón. De corazón. ¡Un payaso, sí! Feliz cumpleaños, Ricardo. Gracias, señor payaso. Soy mujer. Gracias, señora payasa. ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? Se fue a sacar su licencia. No, no pude sacar nada. Cien personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente porque yo te la puedo conseguir? No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no. No me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Estoy, Ramón. Oigan, alguien... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo no vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Vita. Es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... ¡Ay! ¿Cómo te caes? Ah, es de familia. Esta gente no cambia, de verdad. Oye, Vita, ¿quieres jugar conmigo a piedra, papel o tijera como la vez pasada? Sí, mijo. La vez pasada gané todas. Oigan, ¿qué hacen? Yo también quiero jugar. Es muy fácil, Vic. Es un piedra, papel o tijera, pero cuando pierdes, en vez de quedarse normal, te rompen un huevo en la cabeza si pierdes. Victoria, pero deja el teléfono. Presta atención. Sí, ya entendí. Piedra, papel o tijera. Si pierdes, te revientan un huevo. Bueno, sí entendiste exacto. ¿Quieres empezar tú? Ándale, ándale. Es tres de dos, ¿no? Ok. Piedra, papel o tijera. Me llevas una. Piedra, papel o tijera. Te llevo dos. Ok, esa es la decisiva. O me ganas o tengo otra oportunidad. Piedra, papel o tijera. Sí, Victoria. Era de estos. ¿Es en serio? Sí me gustó el juego. ¿Dónde lo habré puesto? ¡Ay, el lego favorito de Victoria! ¡Ay, déjalo, vuelvo a pegar! ¡Ay, lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hijo, ¿qué pasó? Pues solo vuélvelo. ¡Ay, lo rompiste! ¡Eres hombre muerto! Por favor, dime que puedes ayudarme. Sí, sí, sí. Lo arreglamos. Voy a necesitar un martillo, un destornillador, una cola loca, un pegamento, dos piernas de pollo. Es que tengo hambre. Eh, una precinta y adiós. Sí, sí, sí. Sí, lo que necesites. Y listo. Ya quedó. ¡Hola! Hola, Vic. Miren el lego nuevo que me compré. Es mi favorito. Es que el hotboast se me cayó el otro día y se está despegando a cada rato. Entonces ya no lo voy a usar. Ahora es este. ¿Dicky? ¿Se desmayó? Hola, Dicky. Hola, Vic. ¿Me prestas 100 pesos? ¿Eh? Que sí, me prestas 100 pesos. Hazte más para acá, Victoria, que no te oigo. ¡Que sí, me prestas 100 pesos! No, Vic, ahorita no tengo dinero. Ah, bueno. Gracias. Hola, mami. ¿Me prestas 100 pesos? Mi amor, tengo 50 nada más. Ay, es que ya te pedí a ti nada más. Tienes 50. Ya le pedí a Vita, todavía no le pagan. Y si cada 100 panda de pobre nunca tiene un peso. ¡Victoria! Ah, para eso sí oyes, chamaco sueldo. Bueno, a ver, ¿y tú para qué quieres 100 pesos? Los voy a ir a apostar en carreras de caballos. ¿Cómo que en carreras de caballos, Victoria? Si eso nada más te estafa, hazme el favor. Ay, ya, bueno, pues ya veo dónde los consigo. Los veo al rato. Bueno, ¿y tú con quién vas a...? ¡Hola! Ya sé que sé. ¿Qué? A ver, ¿cómo te fue con las carreras? Pues aposté los 100 pesos y me gané un millón. ¿Cómo que te ganaste un millón de pesos, Victoria? Ajá. O sea que somos ricos. No, es que aposté el millón y los perdí. Ay, Dios mío. ¿Mami? Ay. Oye, Vic, es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió, pero ya no me alcanza mi dinero. ¿Me prestas el tuyo? No, Ricardo, me piden a mi mamá. Ándale, mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante. ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Diez. ¿Diez pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Diez mil pesos? Diez millones. ¿Diez millones de pesos? Shh. Dólares. ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro. ¿Pero cómo? Pues es que yo ni ahorrando toda mi vida me alcan... Y aún así no quieres comprar un videojuego. ¿Cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? ¿Por qué no te estoy ganando videojuegos, Ricardo? Déjame en paz. Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tinta. ¿Cómo te gustas? ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti. Es que mi nieto está deprimido. Definitivamente tienes que darle una oportunidad. No, no. Yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula. Tú sabes que yo manejo muchos negocios. No tengo tiempo para enfocarme en el amor. Date la oportunidad de amar. Una vez en la vida, aunque sea, para que lo disfrutes. Y sobre todo a esta edad. Que yo a esa edad, mira, era bien coqueta. Y mira, terminaste solterona. El amor verdadero es algo que no experimentas dos veces. Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen. ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio. No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama. Está bien, Úrsula. Solo porque insistes, ¿ok? Perfecto, mija. A celebrar. Vamos a buscar un vino. ¿Alguien dijo vino? Vengas, anciana. Una demonia. Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que tú quieras, de verdad. Lo que tú me pidas. Quiero diez chocolates. Hecho, es que necesito para mi clase de estilo peinar a alguien. Pero no está ni mamá ni mi hijita. Solo me quedas tú. ¿Y de verdad pretendes que yo te deje tocar mi cabellera de oro? Por favor, Victoria. Ya te ofrecí diez chocolates. Te lo ruego. No, Ricardo. ¿Cómo crees que una persona seria y exitosa como yo va a dejar que toque su cabello un principiante por la moda frito? Por favor, te lo ruego. No. Eres la única hermana que tengo, Vic. Que no. Me van a reprobar si no me ayudas. Que no, Ricardo. Ya basta. Bueno, está bien ya. No merezco que me ayudes. No merezco nada. Ay, Victoria. Ni una palabra de esto, ¿me entendiste? No, nada, Vic. Gracias. ¿Puedes sonreír? ¿Cómo que te está llamando? Pues contéstale. Bueno, señorita Victoria. Josué, encontré un celular y una caja de internet en esta casa. Mi papá me dijo que no había señal ni internet, pero me parece que me está mintiendo. Hay algo raro en todo esto, Josué. Señorita Victoria, díganos dónde está ahora mismo para ir por usted. Está en peligro. ¿Qué? ¿Cuál peligro, Josué? ¿De qué hablas? A lo que me refiero es que mi papá está actuando muy raro. Esto está muy raro. Sí, señorita. Es exactamente lo que le estoy queriendo decir. Dígame dónde está. Su papá le está mintiendo. ¿Pero a qué te refieres con que me está mintiendo, Josué? ¿Qué está pasando? ¿Josué? ¿Josué? ¿Señorita? ¿Señorita Victoria? ¿Qué le pasa a esta parada tú? No, hombre, mija. Te dije que aquí no tenías que estar llamando a nadie. Me dijiste que no había internet ni teléfonos y hay. Mira nomás lo que me haces hacerlo. Tuve que cortar y era el único que tenía. ¿Qué estás llamando? Se cayó. Ya no me contesta. Tenemos que ir a buscarla. Dividámonos. Tres en cada coche. Yo me quedo por si logra escaparse. Vale, hijo. Bueno, vámonos. Mija, ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles, hombre? ¿Sabes qué? Ya me quiero ir. No, pues es que no puedes. Y hoy lo mira. Es en serio, ¿eh? De aquí no te vas a ir. Pues a ver cómo me detienes. Mira, mija, no me la pongas más difícil, ¿eh? No me la pongas más difícil que yo estoy tratando de hacer esto por las buenas, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que yo la quiero por las malas. ¿Cómo ves? Que me voy, dije. Pues ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que pelear. Pues a darle. Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no, porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. O sea, ¿te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? Claro que no. Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic, ¿sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta, inútil. Ay, ¿ven cómo sí me quiere? Que no, inútil. ¿Qué quieres, Úrsula? Suelta a mi nieto. No, no lo voy a soltar porque tú sabes perfectamente lo que quiero. Quiero mi corona, la que me robaste a los 17 años cuando me rompiste mi vestido para que te la dieran a ti. Yo no te robé nada. La gané porque era la más bella. Y si te duele, supéralo. O bueno, no me das mi corona. No te doy a tu nieto. Suelta a Ricardo. ¿Segura de que es tu nieto? Porque ya es tan estúpido que ni siquiera se ha dado cuenta de que no le amarré las manos. Ay, Dios mío. A ver, quita. Escúchame bien, vieja loca. Si no me traes a mi hermano dentro de una hora, voy a hacer que estos últimos años de tu vida sean los más miserables de toda tu existencia. Vas a pasar tanto estrés que se te van a caer los pelos de la cabeza y te vas a terminar comiendo las uñas de las manos. Una hora tienes, ¿me entiendes? O voy a ir por ti. Esa definitivamente sí es su nieta. Adiós. Me colgó. Tenemos que tener cuidado, está loca. Pero no más loca que yo. Ahora me puedes decir qué es lo que quiere. Quiere una corona. Ella piensa que se la robé hace muchos años, pero realmente yo la gané. ¿Me estás diciendo que todo este problema es por una cochina corona? Es mi tesoro más preciado. Dámela. Eh, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me guardaras algo en tu lugar más seguro, pero no lo podías ver? Por favor, no me digas que lo que me pediste que te guardara en mi lugar seguro es una corona. Eh, sí, era eso. ¿Dónde la tienes? En una caja fuerte. Ah, pues sácala. En las Islas Caimán. Ay, Dios. Josué, prepára mi jet privado. Nos vamos a las Islas Caimán. ¡No es un abdoma! Continuará.